El equipo de Enlace de Noticias arribó hasta las horas de Pozo 7, donde aquí se está realizando la fundición de la placa principal de este sector, donde permitirá un gran avance de esta obra, y precisamente el secretario de Infraestructura, Oscar Contrera, nos contó sobre esto. Importante para toda la ciudadanía, para el distrito, para la movilidad de la ciudad. Hoy tenemos la fundida de la placa del puente de Pozo 7, estamos hablando de 65 metros cúbicos, estamos iniciando, más o menos unas 6, 7 horas de fundida, pero gracias a Dios, llegamos a la hora que correspondía, y hoy va a ser el día de la fundida de esta placa. Estamos sobre, en este momento, sobre un 82% de ejecución de obra, con la fundida de la placa quedamos sobre un 85%, ya después de esto, ya tenemos conformadas las rampas de acceso, ya lo que nos viene es esperar 7 días, el fraguado del concreto, que es un concreto de 5.000 PSI, acelerado a 7 días, y luego viene la carpeta asfáltica para mañana más tarde continuar con las obras de arte. Uno de los corporados del Consejo Distrital asistió en las obras de Pozo 7, el concejal Luis Enrique, donde nos contó acerca de la abeduría que están realizando en este sector, y seguirán haciendo esta abeduría frente al avance, que ya lleva un más de 80% en esta obra. Estamos celebrando de que realmente se está viendo de que ya hay un buen porcentaje de la obra, más o menos un 85%, o casi un 89% creería, al fundir esta placa. Hoy, como lo dijimos, estamos haciendo un seguimiento. Hoy faltan 12 días para tener esta obra tan magnífica para la movilidad de Barranca Bermeja. Y es importante decir que se hizo presión para que los contratistas aceleraran este proceso, porque estaba un poco lento. Pero hoy vemos que ya la obra realmente está avanzando bastante. Se espera que con las obras de estas de Pozo 7, frente a la fundición, a los 7 días o 8 días, se pueda ver lo que es la capa asfáltica en este sector. Este fue un informe de Carlos Cuadrado para Enlace de Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.